¡Condo-san! Ese día, el lobo estaba aburrido y hambriento. Visitaré a la inventora. Nos divertiremos y quizá tenga algo para comer. ¡Qué hay, inventora! ¡Inventora! ¿Qué estás haciendo? Cuando el lobo entró al taller de la inventora, adivinen lo que vio. ¡Estoy volando, lobo! ¡Estoy volando! ¡Voy a bajarte! ¡Basta! Inventora sacó el explotador de burbujas de su bolsillo. Y la burbuja explotó de inmediato. Mi nuevo invento es muy divertido. ¿Quieres probarlo? No, gracias. No me gusta volar. Estamos en un espacio cerrado, lobo. Además, no pasará nada mientras tengamos este dispositivo explotador. Olvídate de eso. ¿No tienes bocadillos? Tenía una manzana, pero me la comí. ¿Por qué no me guardaste un trozo? El lobo caminó hacia la puerta mientras le crujía el estómago. Pero justo cuando iba a salir, se le ocurrió una idea malvada. ¡Inventora! Sí, dime, lobo. He estado pensando. En realidad, la idea de la burbuja no suena tan mal. ¿Verdad? ¿No es un invento grandioso? Sí, sí. Muéstrame cómo funciona. Emocionada, Inventora le mostró cómo funcionaba. Mira, lobo. Tienes que presionar este botón de aquí. Luego la burbuja te cubre y con esto explotas la burbuja. El lobo de inmediato tomó el invento y se puso a probarlo. Una gran burbuja salió y atrapó a la cabrita Inventora. ¡De verdad funciona! Aunque la Inventora gritaba desde adentro de la burbuja, no se podía oír nada desde afuera. Tranquila. Regresaré luego de enseñarles a volar a las gallinas. De seguro me darán algunos huevos a cambio. Volveré en dos minutos. ¿Qué? ¿Dos minutos? Bájame de aquí. ¡Lobo! El lobo fue al gallinero. Señoras, ¿listas para la clase de vuelo? ¡Ja, ja, ja! El lobo atrapó a todas las gallinas, una por una, dentro de las burbujas. Cuando llegó a la última, la gallina escapó. ¡No huyas! ¡Ven, ven, ven! Mientras el lobo le disparaba burbujas, falló algunas. ¡Mis huevos! Resulta que mientras trataba de atrapar a la última gallina, atrapó todos los huevos en burbujas. ¡No me traje el explotador de burbujas de Inventora! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡No puedo alcanzarlos! ¡Es demasiado alto! ¡No puedo ir con Inventora! ¡El atleta está en el campo! ¡Es mejor si voy con Genio! ¡De seguro él puede ayudarme! ¡Genio! 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 ¡Genio estaba jugando con su tableta cuando escuchó que alguien lo llamaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy gracioso! ¡Toma eso! ¡Sí! ¡Genio! ¿Qué sucede, lobo? ¡Necesito tu ayuda! ¿Qué hiciste ahora? ¡Nada! Estaba enseñándoles cómo volar a las gallinas. ¿Enseñándoles a volar? ¡Ven, ven! ¡Te mostraré! El lobo llevó al genio al gallinero. Mira, ¿lo ves? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué te ríes? ¡No es gracioso! ¡Mis huevos y las gallinas están flotando ahí! ¡Estaba jugando un juego similar! ¡Es gracioso porque ahora veo esto! ¿Me vas a ayudar? ¿Piensas que puedo alcanzarlo si me subes a tus hombros? ¡No! ¡Está demasiado alto! ¡Le pediremos una escalera a Inventora! ¡Ella está ocupada! Entonces... ¿Qué? ¡Me pregunto si funcionará como en el juego! ¿Cómo funciona el juego? ¡Te lo mostraré! El lobo malo. Disparador de burbujas. ¡Jugar! Londres. Cuando presionas aquí lanzas el globo. ¡Las burbujas explotan! ¡Ja, ja, ja! ¡Estupendo! ¡Dámelo! ¡Déjame jugar un rato! Estambul. Completado. Bangkok. Egipto. Río. Lobo. Lobo. ¡Las gallinas! ¡Las gallinas! ¡Cierto! ¡Mis huevos! ¡Es decir, las gallinas! ¡Jugaré después! ¡Las gallinas! De colores de colores. No lo olvides. Necesitamos cada color. ¡Empecemos! ¿Estás listo, lobo? ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡La tengo! Entonces, la mía no explotó. Lobo. Tienes que darle con el mismo color. Naranja con naranja. Si le das a la naranja con la azul, no explotará. ¡Vamos! ¡Intentémoslo! ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! ¡Explotó! ¡Continuemos! Burbuja roja con burbuja roja. La azul con la azul. ¡Ah! ¡Sujétalo bien! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Me gusta mucho este juego! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡No quiebres los huevos! ¡Y tú sostén bien a las gallinas! ¡Son mis queridas gallinas! ¡¿Por qué habría de soltarlas? ¡Oh! ¿Por qué me picas? ¡Les estaba dando clases de vuelo! ¡Un poco a la izquierda, lobo! ¡Resiste! ¡Aquí estoy! ¡Las últimas burbujas! ¡Amarillo con amarillo! ¡Verde con verde! ¡Y la última! ¡Oh! ¡La fallé! ¡Espera! ¡Déjame intentarlo! ¡No! ¡La fallé también! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Sí! ¡Salvé a la última gallina! ¡Woohoo! ¡Ganamos! ¡Lobo! ¡Creo que están molestas! ¡Mis queridas gallinas! ¡Las aves más hermosas! ¡Lecciones de vuelo! ¿Fue tan malo? ¡Mejor comencemos a correr, lobo! ¡Corre! 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 ¡Ganamos! ¡Buenos! ¡Ganamos! 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 ¡Suscríbanse a nuestro canal y vean los cuentos y dibujos animados más famosos! ¡No olviden marcar la casilla de notificaciones! ¡Gracias!